Hola, buenos días, Adventure of Road como siempre trae las novedades en este caso vamos a hacer el unboxing del Garmin Overlander la nueva entrega de Garmin para Offroad como veis en este caso el Overlander, esta es su presentación vamos a proceder a la apertura de la caja en la cual no encontramos el dispositivo es el Garmin Overlander dentro de la caja pues nos vamos a encontrar la ventosa esta ventosa viene con un imán después os explicaré para qué sirve trae el cable de mechero para el coche también trae un soporte RAM para colocarlo en alguno de los soportes RAM que hay de venta en el mercado también trae un cable de datos unos tornillos para el soporte RAM y el manual este es el contenido de la caja de el Garmin Overlander este Garmin Overlander vamos a proceder ahora en un momento pues a la activación del mismo al encendido del mismo de acuerdo el proceso que hay de encendido por razones de seguridad y dado que hay que meter la cuenta de Garmin la vamos a saltar y vamos a hacer una pausa en este vídeo ahora volvemos ya hemos vuelto hemos activado nuestro GPS y ahora vamos a dar unas nociones básicas de configuración del mismo en este caso para que podamos seleccionar los mapas que mucha gente no sabe donde aparece la configuración pues tendríamos que irnos a la configuración tendríamos que irnos a navegación dentro de navegación podemos modificar perfiles del vehículo mapas y vehículos preferencias de ruta etcétera vale bueno en este caso si seleccionamos perfil del vehículo podemos cambiar coche, caravana, etcétera pero la pestaña siguiente es la que nos interesa que es el mapa y vehículo de acuerdo en este mapa y vehículo en el que entramos vamos a tener diferentes vehículos el icono de vehículos 3D vista de detalle temas de mapa capas zoom y sobre todo esta pestañita mis mapas aquí es donde vamos a seleccionar los mapas que hemos cargado tanto en la tarjeta como en el propio dispositivo como veis se pueden cargar de OSM el topo Hispania y diferentes mapas de norte de África de Marruecos etcétera de acuerdo y ahí es donde seleccionamos la opción de mis mapas es algo importante porque la gente no suele encontrarlo de acuerdo como digo aquí tenemos en ajustes pues la navegación como hemos dicho el wifi el uso de datos pantalla aplicaciones etcétera ahora tenemos dos formas o explorar o conducir de acuerdo si entramos en Drive pues ya estaríamos en la zona de conducción muy importante os comento cuando no estéis en campo no estéis off-road deshabilitar el topo Hispania puesto que la navegación con topo Hispania por carreteras normales puede inducir a error de acuerdo da fallos y a veces parece que va por el carril contrario en vez de por el carril lo hemos detectado a navegar con el mismo lo que sí es lo que es el mapa que trae integrado Garmin el de Europa si va perfecto y no hay problemas en ese sentido por lo demás también hay gente que tiene problemas a cargar los los whitepoints en este caso si tendremos que irnos a configuración perdón aquí y tendremos diferentes opciones en este caso en Explorer hay tanto con Basecam como con un programa especial que hay de gaming para este dispositivo una vez que cargamos o precargamos los whitepoints no aparecen entonces la única forma de hacer que aparezcan es y también tenemos perdón como decía en Explorer entrando en Explorer tenemos mapa o biblioteca en biblioteca de acuerdo tendríamos que ir a importar a Garmin Explorer de acuerdo y dándole a esa pestañita ya si podremos incorporar todos los whitepoints tracks etcétera que pudiéramos haber precargado de acuerdo una vez que hemos importado pues ya no aparecen aquí las rutas los tracks como veis tenemos aquí 25 rutas track 1 camping o zoo fed airfoot asila volubolis etcétera que si lo señalamos veremos el track de acuerdo y una vez que vemos el track podemos también navegarlo dándole a la opción de navegar no cargaría el track le diríamos a ir tened en cuenta que lo iniciaríamos como una nueva ruta y ya si estamos en Marruecos pues nos estaría guiando en este caso como estamos en Málaga pues bueno el gps primero no es la recepción de satélite y por lo tanto no nos aparece la ruta pero esa es la forma de precargar los wipons los tracks en este dispositivo vamos a ver